Buscamos ser salvados por quienes aprovechan nuestra mendicidad, nuestro victimismo, nuestra mediocridad para someternos, para usarnos, para utilizarnos como seres experimentales. Hola, hoy vengo en vídeo y vengo con algunas verdades incómodas, suele pasar con las verdades que son incómodas. Hoy, 14 de marzo de 2024, hace cuatro años que nos encerraron en España. Nos encerraron, bueno, supuestamente porque el COVID podía matarnos como si la vida no implicara la muerte. Pero, bueno, sí, es un buen argumento cuando te diriges a una sociedad que está muy mal registrada y que no tiene conciencia, mucho menos conciencia de la muerte, de la intemporalidad de la vida y de que no hay nada que podamos controlar, excepto el responsabilizarnos de cómo vivimos lo que nos toque vivir. Tienes en mi página web, en el apartado de material gratuito, tienes muchos vídeos que grabé durante el encierro del 2020 y que grabé de forma posterior. Esos vídeos siguen siendo actuales porque es cierto que en el 2020 tuvimos una grandísima oportunidad para tomar conciencia, para comprometernos con lo trascendental, para mirar de frente a los miedos, a los apegos y a la ignorancia desde la que estamos trabados y enganchados y apegados y sometidos a esta sociedad que está enferma. Buscamos a nivel individual una felicidad utópica en medio de una sociedad distópica. Buscamos ser salvados por quienes aprovechan nuestra mendicidad, nuestro victimismo, nuestra mediocridad para someternos, para usarnos, para utilizarnos como seres experimentales. Hoy estoy grabando este vídeo porque hace semanas que me están llegando informaciones y te puedo asegurar que no soy una persona que esté buscando informaciones en redes. Me llegan informaciones de forma muy puntual de personas que son de mi círculo más cercano y personas que para mí, en mi opinión, tienen criterio y no se dejan llevar por la masa, por los miedos o por la ignorancia. Aunque todos tenemos un nivel de ignorancia. Pero en las últimas semanas, de verdad, me están llegando informaciones que, como dentro de mi filosofía de vida procuro no enfadarme, pues me dan más risa que otra cosa. Pero hay un punto de acumulación. Y esta mañana, cuando he llegado a yoga, una compañera me ha hecho ver que hoy hacía cuatro años de nuestro súper encierro. Y ha sido interesante, prestemos atención. Y a lo largo de hoy me han llegado más informaciones. Te cuento que hace cuatro años, cuando yo colgué mi primera opinión acerca de lo que estaba pasando, posicionándome desde el vamos a aprovechar esta circunstancia en lugar de caarnos en todo y de dejarnos llevar, hubo gente que desde su ignorancia, dejó de seguirme, cosa que no es importante, pero desde su ignorancia hasta se atrevieron a decirme, me has decepcionado. Cosa que sí que me dio risa. ¡Guau! ¡Guau, qué nivel! Pues nada, aquí estoy de nuevo para decepcionar a algunos, pero para decirle a otros que no debemos bajar la alerta de la conciencia. No sé cuándo, no sé cómo, no sé de manos de quién, y de verdad me importa un carajo, de manos de quién. Porque lo que me importa y lo que es mi responsabilidad es mi vida. No es si hay un gobierno en la sombra, si los de la OMS son unos putos vendidos. No, 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 mi responsabilidad no tiene nada que ver con todo eso. Mi responsabilidad tiene que ver con no dejarme caer en la inercia de la mayoría. Mi responsabilidad tiene que ver con no temer lo que me dicen que tengo que temer. De hecho, mi responsabilidad implica ver los miedos que yo pueda tener y mirarlos de frente para descubrir los tesoros que hay más allá de las avariancias. Mi responsabilidad tiene que ver con la conciencia, con la trascendencia, con el compromiso, con el amor y con la vida. Mi responsabilidad no tiene que ver con quedar bien con la gente. Mi responsabilidad no tiene que ver con alentar a que las personas sean pequeñas y cedan su poder. Y miren para otro lado cuando estamos siendo manipulados desde el punto débil de la humanidad, que es el miedo a la muerte, desde el punto débil de la humanidad, que es la ignorancia, es la inconsciencia. Hace unas semanas me enteré de que ahora se nos acusa a los que no estamos vacunados porque no compartimos información que teníamos. Es como un chiste. O sea, yo me lo quise tomar como chiste, de hecho me tuvieron que convencer de que no era un chiste. Hay incluso organizaciones médicas o colectivos médicos que nos están acusando a los no vacunados. De verdad, como dijo Chevala, yo prefiero morir de pie a vivir arrodillado. Y asumiendo que no soy libre, asumiendo que estoy supeditada a lo que mi alma ha diseñado para mi propia evolución, que estoy supeditada a karmas que desconozco, que no comprendo, que me incomodan, que son muy difíciles o que duran un montón. Asumiendo que mi sombra sigue generando proyecciones, intentando que me conozca más, que me descubra más, que me vea más en profundidad, asumiendo que no controlo un carajo y sobre todo asumiendo que no comprendo la vida. Asumiendo todo eso y muchas cosas más, lo que asumo sobre todo es que, pase lo que pase, el cómo lo viva depende única y exclusivamente de mí. Ni de los políticos, ni de la OMS, ni de los medios de comunicación, ni de mi familia, ni de mi pareja, ni de nadie. Depende única y exclusivamente de mí. Para eso tengo que tener una mínima educación mental. Para eso tengo que tener una capacidad de gestión emocional y una madurez emocional. Para eso tengo que estar dispuesta a darme cuenta de que, a pesar de desapariencias, siempre tengo una opción. Y que la opción válida no es el ego. El ego no me va a dar pata. Y el ego es el que me hace sentir miedo y es el que me lleva a la cesión de poder y es el que me lleva a justificar mis acciones y mis decisiones, apoyándome en la empresa, en los políticos, en el colectivo, en la familia, en es que no me dejaban entrar a casa de, es que no querían quedar conmigo, es que, es que, es que, es que. De esto ya he hablado muchas veces. Esto se llama ego en acción. No se llama realidad. No se llama no tenías otra opción. No sé, repito, ¿para cuándo tienen pensado lanzar su nuevo experimento? Os recuerdo, por si se os ha olvidado, que antes del COVID ya estuvo la gripe A y ya amenazaron con meternos en celdas a los que no nos vacunáramos. Porque era nuestra culpa que enfermaran y murieran personas. Más allá de esto, aprovecho que estoy grabando este vídeo para hablar de algo de lo que no he hablado hasta ahora. Con el COVID, bueno, pues, lanzaron muchas noticias y pusieron muchos vídeos de ¡Oh, la cantidad de muertos! ¿Se murió gente? ¡Claro, coño! Todos los días se muere gente. Todos los años se muere gente. Al lado de mi casa hay un... Bueno, al lado de mi casa. Cerca de mi casa. Justo enfrente de donde yo iba a comprar la comida de mi perra. Hay una pista de patinaje de hielo y decían que estaba llena de cadáveres. Yo iba allí a comprar la comida de mi perra. Nunca vi un coche o una funeraria. Siempre vi cerrado ese sitio. Pero, da igual. De verdad, no importa. De lo que quiero hablar no es de esto. Lo que quiero hablar es de que se habló de las muertes, se habló de los ancianos en los asilos, se habló de miedo, se habló de los hospitales, se habló... Se habló de un número muy pequeñito de cosas. No se habló... No se habló de los suicidios, no se habló, y esto de verdad que a mí me gira por dentro, y es que todavía no estoy iluminada, no se habló de la violencia sexual de padres contra sus propios hijos por estar encerrados, por no tener acceso a tener el sexo al que estaban acostumbrados. No se habló, y eso me consta, me consta por alumnas preciosas que tengo, que son enfermeras en hospitales y que tenían a niños y que tuvieron que vivir esto en primera línea. De esto no se habló porque no interesa. Me parece más agresivo permitir el número... Como desde entonces ha subido el número de suicidios, permitir ese tipo de violencia, me parece mucho más agresivo, mucho más pernicioso, mucho peor que permitir que la gente muera de enfermedad. Ya, me loca. Me loca, bien que te he decepcionado, no sé, lo que tú quieras, pero he decidido expresarme. No se ha hablado, no se está... Bueno, ahora se está empezando a hablar de que con las vacunas, que realmente eran experimentales, cosa que era evidente, ha crecido la muertandad y ha descendido la natalidad. Pero hay de ser que no les ha salido bien de todo el experimento, entonces van a seguir experimentando. No les interesa que desaparezca la humanidad, no les interesa acabar con nosotros, no dejamos de ser hermanos de obra, no dejamos de ser esclavos. Pero más allá de eso, venga lo que venga y va a venir. No sé cuándo, no importa. No sé si va a venir el mes que viene, la semana que viene o dentro de 10 años, pero cíclicamente lo hacen. ¿En serio no os acordáis? En serio, la memoria de pez del ser humano está llegando a este nivel por toda la cantidad de información y la falta de atención en la que está la humanidad. En serio, porque si es así, bueno, pues no pasa nada. Este vídeo se olvidará de cero y no pasará nada. Seguiréis siendo responsables de vuestras vidas. Disculpad mi tono sarcástico, disculpad mi tono de enfado. Como os digo, dentro de mi filosofía está el no enfadarme, pero de verdad estamos en un punto de despropósito que se nos ha ido de las manos. Se nos ha ido de las manos. Y en medio de esto, yo, dentro de mi compromiso, que es el compromiso con el amor y ese compromiso con la conciencia, hoy, para celebrar el aniversario, he decidido expresarme. Estoy segura de que para muchos de vosotros esta información no es nueva, pero también estoy segura de que para muchos de vosotros esta información va a ser muy incómoda. Os recuerdo que la verdad es incómoda, pero es la única que trae libertad. Dicho esto, haced lo que queráis con vuestras vidas, con vuestros cuerpos, pero lo que queráis vosotros, no lo que dicte vuestro ego, no lo que dicte vuestro miedo, no lo que dicte la puta voz, no, perdón, no lo que dicte el gobierno, no lo que dicte la moda, no lo que dicte la puta. Y como siempre, desde el amor, por el amor y para el amor. Os deseo que seáis capaces de abrir vuestro corazón, acallar vuestra mente y experimentar la vida plenamente, porque realmente es para eso, para lo que hemos nacido. Gracias por tu tiempo, gracias por escuchar.